Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la intérprete de Te Felicito, la cantante barranquillera Shakira, aterrizó en la capital San Juan de Puerto Rico en avión privado junto a sus hijos Milan y Sasa, para prepararse para esta noche donde fue reconocida como agente de cambio en la premiación de Univision. La gala se llevó a cabo la noche de este jueves en el Coliseo de Puerto Rico, José Miguel Agrelotto. Shakira está hospedada en un hotel cerca de la zona metropolitana. De regreso a Puerto Rico, amo esta isla, escribió Shakira en sus redes sociales. La artista acompañó el mensaje con un corto video de su llegada en avión y de un paseo por el hotel junto a sus hijos en un carrito de golf. La cantautora contaba con nueve nominaciones en las categorías Mejor canción para mi ex, Gear Power, Mejor colaboración pop urbano y artista, premios Juventud Femenina. Shakira fue homenajeada por su labor filantrópica gracias a la fundación Pies Descansos. La artista por su parte publicó en sus redes sociales un mensaje a su querida Colombia, que hoy 20 de julio celebra su día de independencia. El emotivo mensaje dice lo siguiente, feliz día de la independencia mi bella Colombia, orgullosamente barranquillera colombiana. La cantante durante su llegada a premios Juventud 2023 llegó con un look tremendamente espectacular que constó de un vestido corto, rojo, vibrante, con una sola manga y una gran cola que le salía del lateral, con unas zapatillas del mismo color del vestido y su gran cabellera suelta. Cantante llegó con sus dos hijos al evento y para sorpresa de todos se ganó 8 premios a los cuales estaba nominada, que fueron Mejor canción para mi ex, Gear Powell, Mejor colaboración pop urbano con su canción Sección número 53, que hizo con el productor argentino Bizarraf. La artista se convirtió en la máxima ganadora de premios Juventud 2023. La de Barranquilla agradeció a todos sus fans y comentó que sus seguidores debían tener un premio por siempre estar ahí cuando ella más los ha necesitado. Que día a día la inspiran a superarse y a no rendirse. Seguidamente envió muchos besos a todos sus seguidores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!